El presidente de México López Obrador en las famosas mañaneras descartó que se afecte o se debilite la cuarta transformación ante las renuncias de quienes aspiran a ser presidentes de México en el 2024. Sí gente, López Obrador descarta afectaciones en su gobierno ante las renuncias de quienes aspiran a ser presidentes en el 2024. Y es que algunos opositores se frotan la mano diciendo, la cuarta transformación perderá poder, la cuarta transformación poco a poco se debilita. Y no es así. Millones de mexicanos saben muy bien que los dos pilares fundamentales son el presidente López Obrador y el pueblo mexicano. Son dos piezas fundamentales para salir adelante. Y sí, tener un grupo de gente, trabajador y responsable ayuda y mucho. Pero lo fundamental es tener un líder, un líder que dé el ejemplo. Y eso es López Obrador. A mi parecer, dándome humilde opinión, la única persona que no se puede reemplazar en este momento es López Obrador. La única 100%. Es más, todos sabemos muy bien que si López Obrador tendría la oportunidad de poder postularse nuevamente como presidente, todos los votarían a él. Estoy más que seguro. Eso no hay discusión. Pero bueno, todos sabemos muy bien que López Obrador respeta 100% las leyes. Y él no se postula nuevamente. Escuchemos al mejor presidente del mundo. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo gente, se los quiere. Además, vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres, con convicción, con principios. Entonces, no va a haber ningún problema. Además, también tienen derecho a participar. A Rosicela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso. Este, tuvo dos propuestas. Y le dije, como dicen allá por el pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer? Y le contesto ahí. ¿Ven? O sea... Hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no. Ya está ahí, hasta ahí. Hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad. Seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo. Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete. Pues, todas las mañanas, antes de las seis de la mañana hay que estar. Y este... Estaba tentador lo otro. La jefatura del gobierno. La jefatura del gobierno. Pero... Este... Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Y así, y así. Porque nos ayuda muchísimo. No sé si él. Mucho, mucho, mucho. Todos estamos de acuerdo. Es el gabinete de seguridad. Es el gabinete que todos los días nos reunimos para enfrentar el flagelo de la violencia. Y vamos bien. Y con ella es una garantía. Entonces, yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Porque supo, pues, entender que es un proceso. Y ya vendrán otros tiempos. Yo les digo a los que andan aspirando que son mis hermanos y mi hermana les digo que yo fui tres veces candidato. O sea, que les queda... Mucho tiempo, mucho tiempo por delante. Lo importante, como decía Galeano, sobre la utopía. ¿Qué es la utopía? Pues, es lo que nos hace caminar. Y va uno caminando, y ya piensa uno que llegó al ideal, a lo que uno buscaba, y se aleja. Y hay que seguir caminando. Y se vuelve a alejar. Y decía Galeano, el finado, gran escritor uruguayo. ¿Qué es entonces la utopía? Lo que nos hace caminar. Pero estamos en la utopía, ¿no? Que la utopía es un mundo fantástico. Sí. Sí. Pues es un ideal. O sea, es un mundo fantástico. Es algo místico. No es lo estrictamente racional. porque no todo en la vida es racional. O sea, para poder ser feliz. O sea, no aceptar solo la ciencia. Porque si aceptamos solo la ciencia, pues entonces sí se tendría razón cuando alguien pide a ver si tú crees en Dios preséntame una prueba documental de la existencia de Dios. No. No. Porque eso pertenece a lo místico. A las creencias de cada quien. Vamos a informar acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que como se sabe pidió salir de la Secretaría para llevar a cabo labores partidistas. Bueno, mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores va a estar encargada del despacho como lo establece el procedimiento la diplomática Carmen Moreno Toscano que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcenas ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.